Para mí es una gran bendición tenerte en mi vida y mucho más como mi papá. Espero que este día sea increíble y que lo disfrutes muchísimo. Que tú estés en este mundo es lo mejor que me podía pasar. Nadie ha hecho nunca tanto como tú has hecho por mí. Por eso valoro cada uno de tus esfuerzos por darme siempre lo mejor. También has conseguido que crezca feliz y eso es lo más hermoso de la vida. Gracias por enseñarme tus valores, por tener siempre tanta paciencia conmigo, por mostrarme siempre el mejor camino a seguir, por darme ánimos cuando sabes que los necesito y por confiar tanto en mí. Eres el mejor padre que puedo imaginar tener y sé que mi suerte es infinita. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños papá! ¡Feliz cumpleaños papá!